Saludos amigos, saludos amigas, que es bueno verles nuevamente en esta nueva edición de Tip of the Iceberg. Mi nombre es César Pimentel, pero si este es tu primer video que ves, hey, un momento, dale pausa, ve abajo, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que entonces así tengas contenido nuevo todos los martes. Estamos formando una comunidad súper bella, súper interesante y me gustaría que seas parte de ella. Abajo en los comentarios puedes hacer tus preguntas, puedes hacer tus comentarios, los contesto todos. Así que sin más preámbulos, vamos entonces a discutir la parte de la flexibilidad del libro del maestro Robert Maesteller. En esta parte ya el maestro quiere que entonces con lo que logramos en la parte de ubicación de sonido y ataque, con lo que logramos en los ligados lentos, con los registros que ya pudimos conectar, entonces de manera concienzuda podamos lograr conexiones lo más sutil posible, pero también rápido. Entonces eso va a requerir que nuestros músculos tengan una coordinación bien estricta, que nuestra columna de aire no tenga nada de variaciones y que entonces nuestra emisión de la nota no necesariamente sea 100% dependiente a nuestro ataque. Con eso dicho, vamos entonces a comenzar con el primer primer ejercicio. Lo vamos a comenzar bien lento. Estamos hablando negra A50. ¿Por qué? Queremos ver entonces cómo está funcionando bien concienzudamente este tipo de ejercicios. Vamos a llevarlo. Si lo necesitas solfear, solfea. Si necesitas hacer ejercicios de aire, hazlos. Lo importante es que de manera entonces bien subdividida salgan estos ejercicios. tres. Vamos a añadirle los reguladores. ¿Por qué no? Lo importante es que no importa cómo llevemos este ejercicio de manera lenta, salga. Vamos entonces a imaginarnos que esta es la parte donde estamos cocinando un buen pedazo de carne, un buen bife o estamos entonces haciendo unos vegetales, si eres vegano. Y están bien suavecitos, están los condimentos que le pusiste, de verdad, que están a otro nivel, como decimos en Puerto Rico. Y quieres comértelo de una manera en que no quieres ni siquiera masticar. Pero ¿qué pasa cuando ese bife está malo? ¿Qué pasa cuando ese pedazo de carne está malo? O esos vegetales no están bien cocidos. Oye, para no hacer sentir mal a la persona. ¿Verdad que los picamos de poquito a poco? ¿Verdad que entonces los trabajamos a ver hasta dónde podemos? Campitos bien pequeños para ver hacia dónde llegamos. Esto es lo que va a pasar con estos ejercicios también. Vamos a ponerlo a una velocidad que de verdad sé que me va a retar. Sería entonces negra 65, pero si lo llevamos entonces a un tempo de subdivisión más pequeña, este 6 por 8 entonces va a tornar estos ejercicios de manera sencilla. Vamos entonces a probar lo primero con el surfeo. Bien rápido, ¿verdad? Eso es a lo que me refiero a cortar ese pedazo de carne lo más pequeño posible para entonces podernos comer el pedazo completo. No importa que entonces nos tome más tiempo que en el momento que lo hicimos de manera lenta, por decirlo así. Estos ejercicios vamos a seguir así sucesivamente. Vamos, nos va a llevar por el semicolchea, nos va a llevar entonces por el cambio de... nos va a llevar por diferentes saltos hasta que llegamos al número 29, donde entonces nos va a estar haciendo una serie de zigzags. Como que arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Vamos entonces a ver cómo funciona. Lo tengo negra a 45, pero a tiempo binario se va a traducir negra a 90. Estos ejercicios, de la manera en que lo estoy haciendo, o son un poco más rápidos de lo que lo recomiendan los maestros allá afuera en sus calentamientos, o entonces son al tempo que se recomienda. Así que entonces, vamos a ver cómo funciona este. Tres. 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 No nos sale, vamos entonces a intentarlo. No podemos perder el sentido de tiempo, como está sucediendo, así que... Manténlo limpio, manténlo en tempo, manténlo corriendo. ¿Por qué? Porque nuestras flexibilidades pueden verse afectadas por, yo diría que, seis factores. Uno, si estamos tirando aire de más o si estamos tirando aire de menos. Si estamos entonces moviendo nuestros músculos de coordinación muy lento o si los estamos moviendo muy rápido. O si entonces estamos poniendo un poco de énfasis, el cual no va, porque entonces nos va a dar una articulación no deseada. O entonces no lo estamos haciendo de manera clara y entonces sale difuso. Así que teniendo todos estos detalles en tu repertorio, puedes entonces ver por qué la articulación, junto con la flexibilidad, no sale. Así que entonces vamos al ejercicio número 46, porque del ejercicio número 46 en adelante pasa algo bien interesante. Vamos a hacer una intercalación de distintos parciales. No van a hacer entonces sucesiones uno detrás del otro. Vamos a hacer saltos y vamos entonces a añadir también la articulación. Vamos a ver cómo sería. Lo voy a hacer lento para que tengas una idea de cómo sale el ejercicio. Eso. Lo voy a hacer. Estos ejercicios van a ir entonces hasta unos registros que de verdad pueden ser bien incómodos. Vamos a ver. Bien importante tener la coordinación. Así que entonces lo trabajamos. Vamos entonces hacia la sucesión de segunda y primera posición a ver qué sucede. Vamos entonces a llegar a ese doble si bemol. No salió. Muy probablemente el aire no está funcionando como debe ser. Bien. Suéltate. Suéltate. Muy importante, la línea de aire no puede fluctuar No importa el registro, no importa si vas abajo, no importa si vas arriba Si es súper, súper arriba o si es súper, súper abajo El aire tiene que seguir siendo fiel Nuevamente entonces el maestro nos sugiere en su ejercicio número 52 Queremos entonces coordinar nuestra ligadura natural con la ligadura de lengua Y coordinar la vara del mismo modo Vamos a ver cómo sería nuevamente lento Tres Estamos coordinando ya también la vara Estamos coordinando ya también la lengua junto con los ligados naturales Todos estos ejercicios nos van a llevar hacia la preparación de escalas y arpegios De verdad quiero darte las gracias por estar aquí conmigo De verdad quiero darte las gracias por ver este contenido El cual si es tu primera vez como dije Suscríbete abajo en mi nombre Suscríbete y luego dale Oprime la campanita Así que voy a estar esperándote También tengo espacios en mi estudio de trombón virtual Si estás buscando expandir tus conocimientos en este y otros temas Estamos disponibles Deja tus preguntas en la parte de comentarios o hazla de manera privada en mis otros foros Las contesto todas, contesto todos los comentarios Porque la idea es esa Vamos a seguir formando esta comunidad súper linda Para el beneficio de ustedes Será entonces hasta la próxima Donde el próximo martes estaré entonces Discutiendo con ustedes la parte de escalas y arpegios Del libro de Robert Maestelen Será hasta la próxima Muchas gracias ¡Gracias!